A Ana la investigación le salvó la vida. Hace 10 años no hubiera tenido tratamiento, o sea, mi cáncer no hubiera tenido tratamiento y hoy estoy aquí viva. Hace dos años le diagnosticaron un cáncer de riñón con metástasis. El pronóstico no era muy esperanzador, pero entonces le ofrecieron participar en un ensayo clínico. Gracias a la investigación hay medicación. No te lo quita, pero te mantiene con vida. Empezamos. Porque según los expertos, si se invierte en investigación, el cáncer será una enfermedad crónica o curable en tan solo 20 años. En los últimos 10 años hemos doblado la supervivencia general del cáncer y hemos logrado que algunos tipos de cáncer incluso también se hayan duplicado la supervivencia. Y señalan la inmunoterapia, la inteligencia artificial o la medicina de precisión, entre otros, como los avances científicos donde poner el foco de la inversión. Lianas que ahora mismo a través de la genética podemos atacarlas de una manera más selectiva y pacientes que antes no se curaban, ahora empiezan a curarse. Cada año, según la Agencia Española contra el Cáncer, se diagnostican 275.000 casos nuevos. Si lo calculamos en términos económicos, supone 19.300 millones de euros anualmente. Para que se hagan una idea, esa cantidad es todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Por eso insisten en la prevención. Según la OMS, entre el 30 y el 50% de los tumores son prevenibles.